Termina la tregua de ICE por la pandemia, reanudan las redadas. En San Diego, un operativo migratorio tiene deshecha a una familia. Sadam Aguayo nos acompaña con una historia en exclusiva sobre el saldo que deja este reciente operativo en un hogar latino. Sadam, adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Pudiéramos pensar que con el coronavirus se le puso pausa a la vida cotidiana, pero para ICE sigue siendo un miércoles cualquiera y hoy precisamente arrestaron a una mujer justo frente a su casa. Nunca será justo deportar a un trabajador. Aún así, esta mañana Miguel vio con impotencia desde la ventana de su casa cómo se llevaban a su esposa cuando se preparaba para salir a trabajar. Ella salió por la puerta de enfrente, yo me salí por la puerta de atrás y antes, como dos pasos antes de llegar a la puerta de atrás, me grita Eva, no salgas. Cuando volteo arriba, miro que ya la están esposando, a ella. Para bien o mal, la experiencia de otras deportaciones en su familia los preparó porque los agentes estuvieron por alrededor de una hora instigando a la familia para que abrieran la puerta. Tocaron la puerta, tocaron el timbre, se fueron donde estaba mi sobrina haciendo su clase online, le tocaron la ventana y quisieron hablar con ella. Es cuando la niña sale y me dice, mira, ese hombre quiere hablar conmigo. Es una pesadilla que por desgracia les ha tocado vivir varias veces, pero que siguen sin poder justificar. ICE reportó que del 13 de julio al 20 de agosto arrestaron a más de 2 mil indocumentados, de los cuales el 15% no tenían cargos pendientes o condenas criminales. No tenemos ningún problema con la ley, ni con la policía, ni nada. Nunca hemos estado arrestados, no tenemos una pelonía. Tristemente, la familia no ve opciones para poder continuar ante el temor de volver a ser acechados. Otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Movernos, tener cuidado. No vamos a poder salir toda la semana. Regularmente cuando llegan y ya agarran a una persona y saben que son parientes de otra persona que también ya fue deportada, aquí van a estar. Y es que en las últimas semanas activistas locales han reportado un incremento de presencia de autoridades de inmigración, sofocando así aún más la tranquilidad de las familias migrantes. No te sientes segura, ¿no? No puedes salir con seguridad sabiendo que en cualquier momento te puede agarrar y te pueden sacar. Hasta el momento la familia no ha podido contactar a esta persona, sin embargo, ya están en contacto con abogados para poder localizarla. Además, hay un segundo familiar que también pudiera haber sido arrestada porque no han podido localizarlo, así que sospechan que también pudo haber sido detenido por ICE. Claudia, este es el reporte en vivo. Yo regreso contigo al estudio. Lamentable situación. Gracias, Adam. Y bueno, reafirmar exactamente lo que dices. A nivel nacional, el Servicio de Inmigración y Aduanas dio a conocer que detuvieron a más de 2.000 inmigrantes indocumentados tras finalizar esta moratoria por la pandemia durante el 13 de julio al 20 de agosto. La Unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción, Ero de ICE, detalló que los operativos realizados en la región del sur de California tiene como objetivo la identificación y arresto de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Están usando tácticas nuevas. No das información personal a ninguna persona. Si no tienes abogado en este momento, si no estás conectado a una organización de justicia social donde puedas tener esta ayuda, hazlo en este momento. Otro consejo dado por especialistas es nunca declararse culpable de un crimen sin antes hablar con un abogado.